Los objetores de la reforma a la salud ya están entrando en los detalles de la transición entre el sistema actual y el que están diseñando el gobierno y el Congreso. Desde quien va a autenticar las enfermedades de los afiliados hasta el encargado de resolver sus posibles tutelas. Marta Olaya. Mónica, otros hablan de que el cambio del sistema le traerá más clientes a los seguros privados porque asumen que el nuevo se manejará sin eficiencia y porque los enfermos perderían el derecho a elegir su médico. La reforma a la salud aprobada recientemente por la Cámara de Representantes sigue generando más dudas que certezas en varios sectores como la academia quienes aún se preguntan cómo será la planeación de los recursos para garantizar que la atención no colapse. Por lo que se espera que en el Senado se reparen esos puntos que siguen generando tensión. Con el texto aprobado hasta ahora los usuarios del sistema experimentarán algunos cambios que generan incertidumbre como por ejemplo no es claro ante qué entidad se debe interponer una tutela. Existe el riesgo de perder continuidad en la atención médica por la fragmentación y no hay claridad sobre la entidad responsable de remitir a los pacientes a citas con especialistas. Ahora las gestoras tienen una situación un poco más ambigua, no se sabe realmente cuál es su función en esta versión actual del articulado. Entonces si no me atiende ese especialista rápido yo no sé si tengo que demandar al CAPS, no sé si tengo que demandar a la ADRES, no sé si tengo que demandar al Ministerio. No es claro cómo hacer la gestión de riesgo individual de las personas. Una persona que es hipertensa, diabética, con cáncer, que ya está en tratamiento o que la diagnostiquen, cómo va a fluir en su ruta de atención. Pese a que muchos seguirán afiliados a sus EPS que pasarán a llamarse gestoras de salud, éstas se reducirán y muchos terminarán en la nueva EPS sin que se garantice la libre elección. Si ese CAPS no me gusta no puedo hacer nada, es decir, si el de mi barrio no funciona bien, no hay citas, pues eso es lo único que tengo disponible, esa es una pérdida de elección un poco que podría tener los pacientes. Otro de los puntos que terminaría afectando al usuario es el riesgo de que los recursos se acaben rápido por la falta de auditoría previa al hacer el giro directo. Los que puedan van a tener que comprar una póliza privada, un seguro privado, entonces el gasto de bolsillo se va a incrementar, eso no pasaba antes con el aseguramiento, entonces es un escenario que ojalá el Senado lo corrija. Sin embargo, para los expertos, lo cierto es que ante la discusión de esta reforma que también toca intereses económicos, muchas EPS han bajado la guardia, lo que ha desencadenado represamiento y largas esperas para la asignación de citas médicas.